Con parte de mi familia ni hablo Ya que me he cansado de ver como me están juzgando De pequeño me sentí al diablo Un niño malcriado dando hostias en el cuarto Que estimo sin un duro pero con corazón Viendo a mis padres arrafándose de alcohol Con todo en mi contra pensando que era un error Ahora todo eso puedo encontrarle un valor en el colegio Fui un chico callado Queriendo destacar y destacando de mi lado Gracias a su hermanos tengo a todos calados Y puedo juzgar quien se las da de poli malo Lo siento cariño, desconfío de vos Hace años que no creo en el amor Después de darlo todo resulta que se escapó Y aparte de ella también robo mi luces y velavera Después meterán más leña Hasta el punto en el que queden sin madera Si empieza la guerra ya no hay tregua Ya que segundas oportunidades no fueron buenas Digo lo que siento no dudo en pedir perdón Versos que se mueren por hacerme de armazón Calcando las ideas de un mason a pie de letra Con la razón completa que decreta el corazón La vivencia que refleja lo que soy que me acompleja 12 años de vivo hoy y vivo en mi moraleja Se aleja la victoria y las derrotas se asemejan Un triste dramaturgo con discursos entre rejas Y es que donde hurgo hasta el bourbon me prestigia Aguarder los páramos de la laguna estigia Amnesia de alto grado otorgado por la insignia Nivel de claridad en rap, la calidad en líneas Ya me desquicia que ensucié en el movimiento Rompo sus pilares pa' que tiemblen sus cimientos Traemos la esencia, fluye por dentro Maestros en esto, pues lo puesto es grotesco No me rendiré pa' no decir que he fracasao' Por todas las veces que he sufrío y que he llorao' Todo lo daré por quien sea por los míos Por el primo junto desde que éramos chicos Paso a paso voy y me conozco más Entendiendo cosas nuevas y me gusto menos Una mente enloquecida por quien le hizo mal Intentas olvidar pero se grabaron miedos Harto más que harto de esta mierda sin fin Ojalá alargarme, arrancarlo de raíz Es la última canción que te escribirá en mis manos Pero pasarán los años y no te habré olvidado Me duele tanto, hasta me he pensado rendir Estuve tan mal que no quería ni escribir Nosotros no necesitamos ni papel ni tinta Escribo y revivo los segundos de mi vida Es complicado no llorar suplicando calma A una tormenta que no cesa y tampoco cambia La vida forma guerrero sin alma Y la muerte no decidirá si tengo que usar mi arma Por eso me he sentido diferente Viendo que sabiduría residía bajo un puente Donde todos son maltratados al subconsciente Cuando solo buscan el orgullo de sus parientes Yo no hablo de drogas, hablo de algo más grande Del peor recuerdo que puede guardarte alguien De que el niño vea como le golpean a su madre Y le pregunten quién es el demonio Y describa a su padre Vinimos del barro y eso nunca va a cambiar Con pájaros de papel y en mares de cristal Aunque negamos la evidencia por miedo a la realidad El cuervo te ha quitado el ojo pa' dárselo al huracán El cuervo te ha quitado el ojo pa' dárselo al huracán Gracias por ver el video